Pobrecilla. ¿Desayunando al sol? La nota triste. Solo pensativa. Mira, siento que te tengas que ir al extranjero para terminar tus estudios, pero sé que es lo mejor para tu futuro. A mí el futuro me la trae al pairo. Lo de los estudios tan solo es una excusa. ¿Cómo? Que si marcho de Acacias es por usted. ¿Por mí? Así es. Le he cogido cariño. Bueno, que de Montresa hay que engañarnos. Rosina, siento algo muy fuerte por usted. Y no puedo verla cada día y hacer que no la conozco. Su hija de usted dice que anda últimamente un poco agitada e inquieta. Y mucho tiempo sea por mi culpa. No, no. No la habéis. Sí. Usted tenía una vida tranquila y apacible y he llegado yo para alterarla y ponerla del revés. Señora. Nunca debimos habernos cruzado. Nunca. No digas eso. Digo la verdad. Usted tenía razón. Esto... Esto es imposible. Adiós, Rosina. Que sea usted muy feliz. ¡Suscríbete! No! No digas eso. No digas eso.